El batallón de infantería motorizado número 3 Pichincha desarrolló hoy en el campo de Ares la ceremonia castrense donde se celebró el 184 aniversario de la batalla de Tarqui, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional, Día del Héroe Nacional y el 18º aniversario de la victoria del CENEPA. El evento contó con la presencia de las principales autoridades civiles, militares, policiales. En el acto se entregó un reconocimiento al Teniente Coronel Edwin Mendoza por parte del Dr. Mateo Noblecilla, alcalde de Pasaje, por las acciones sobresalientes en beneficio del Cantón. Que lo realizan con muchísimo civismo ustedes, compañeros uniformados, hombres de armas, vigilantes perpetuos de nuestra heredad. En esta mañana nos complace con sumo agrado hacer el reconocimiento al señor Teniente Coronel Edwin Mendoza, comandante del BEI 3 Pichincha y a través de su nombre a todos los ciudadanos armados del BEI 3 Pichincha por esa gran labor cívica que despliegan en beneficio de nuestro Cantón. Señor Coronel Edwin Mendoza, reciba usted en esta medalla, en esta condecoración y en este acuerdo el agradecimiento del pueblo pasajeño por todas y todas las acciones que lleva a cabo en beneficio de nuestro Cantón. El Teniente Coronel Edwin Mendoza fue el encargado de resaltar este hecho histórico que permitió al ejército de la Gran Colombia, liderado por Antonio José de Sucre, salir a oiroso frente a las tropas peruanas en el portete de Tarqui. Y fue un esfuerzo de todos la paz. La tenían nuestros incas cuando fueron usurpados por los conquistadores que lucharon junto a nuestros pueblos. En el confín de la costa, sierra y Amazonía, hasta que llegó el simiente de la libertad y paz con el prodigio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Que fue la semilla que germinó en el corazón de los criollos de Juan Pimón Tufar, Alscá Sufi, Manuela Cañizares y otros. Que encendieron la llama de la libertad para ir poco a poco teniendo la conciencia de patria y desterrar para siempre la opresión del colonialismo que comenzó a fraguar en la conformación de un ejército gran colombiano guiados por la genialidad de Simón Bolívar, Sucre, Flores y tantos héroes nuestros. Las ambiciones de poder en las guerras de la independencia se transformaron en hechos cuando el ejército peruano intentaba tomarse Guayaquil y marchaba sobre Cuenca. El general Lamar había organizado un ejército invasor que avanzaba al sur el 29 de enero para alcanzar Nabón, el ejército de Sucre, el 4 de febrero en Paquichapa, en el área de Saraguro donde las tropas quiteñas atacan y ponen en fuga a la vanguardia peruana que dejan en el campo un buen número de muertos y heridos pese a la ventaja inicial dada por aquellos bravos de la memorable jornada que la crónica de la paz al gobernante peruano quien rehúsa abiertamente.